4 años más tarde, Pogba volverá a la que fue su casa, ya que no tuvo la confianza del entonces técnico, Sir Alex Ferguson, y tuvo que poner rumbo a Turín, donde ha explotado como jugador, en el equipo italiano, la Juventus. El Manchester United, oficializó el regreso al club del francés Paul Pogba, por el serronda que pagaron entre 110 a 120 millones de euros, y esto lo convertiría en el fichaje más caro de la historia del fútbol, por delante del galés, Derek Bale, y el portugués Cristiano Ronaldo, ambos del Real Madrid. Pogba, de 23 años, será la cuarta incorporación para la próxima temporada del equipo inglés, tras el sueco, Zlatan Ibrahimovic, el armenio, Enric Kitarjan, y el marfileño, Eric Baili. Su destino se encontrará ahora en el Manchester United, a las órdenes de José Mourinho. De este modo, el jugador francés de 23 años, regresa al conjunto que abandonó con la carta de libertad en verano de 2014, después de no contar apenas con la confianza de Alex Ferguson. De esta forma, la Juventus sale beneficiada, ya que a ellos les costó, apenas un millón de euros el fichaje de Pogba, y ahora están ganando unos 100 millones por su venta. Por eso, primeramente toca dar la confianza a los jugadores jóvenes, para que puedan mostrar su técnica, y lo que realmente pueden llegar a ser. ¡Suscríbete al canal!